y continuamos con planes de ciudad porque este fin de semana también se realiza la décima edición de Expo Tattoo que a propósito trae muchas sorpresas. Diez años han transcurrido desde que se realizó la primera Expo de Tatuajes en Medellín y aunque en ese entonces era imposible pensar que los tatuajes tendrían tanta acogida en el mundo contemporáneo hoy es posible disfrutar en nuestra ciudad de una de las ferias más importantes de Latinoamérica con esta temática. Diez años no se cumplen todos los días, entonces lo primero es el crecimiento de la feria que es prácticamente el doble de grande de lo usual, este año le invertimos más a lo que es la parte académica entonces incluye dos días adicionales que es lo que estamos haciendo en este momento que es un congreso que hemos tenido cursos de bioseguridad, ahorita es muestra de marcas de industria, de expos aliadas. En los diez años de Expo Tattoo en Medellín los asistentes podrán disfrutar de 180 stands, música, pintura en vivo y exponentes de toda Sudamérica y de países como Estados Unidos, Islandia y China. Usualmente las Expo lo que intentan es mostrar la evolución del artista en el último año y bueno a través tenemos una competencia que es muy feroz siempre la gente compite muy fuerte en este país y de hecho viene mucha gente de otros países buscando esa competencia porque no la encuentran en otros lugares y bueno el público en sí que encuentra va a tener reunidos a tatuadores de todo el mundo no los van a ver todos los días acá, los mejores exponentes de Colombia entonces puedes venir y tener una pieza increíble de un artista de otro país. Expo Tattoo en Medellín 2019 se realiza desde hoy y hasta este domingo en Plaza Mayor.